hola qué tal sigo disfrutando mis últimos días de vacaciones estoy por aquí en una pequeña finca de un familiar naturaleza y campo creería que en unos tres o cuatro días vuelvo nuevamente a bogotá a continuar con el canal estamos a unos 500 kilómetros de bogotá así que el recorrido son casi diez o doce horas por carretera pero ya más o menos el viernes creo de esta semana ya estaremos nuevamente en bogotá para seguir con los vídeos de linux así que muy pronto seguiremos con el canal como te fuimos que hicieron yo peleé una mazorca mazorcas cogieron más mazorcas sí, sí, sí aquí estoy